Todos los días, uno o dos pacientes ingresan con el diagnóstico de apendicitis y los operamos. ¿Cómo está? Buen día. ¿Volivisión? Sí, Bolivisión. Doctor, ¿qué es la apendicitis infantil? Bueno, es un cuadro muy frecuente, un cuadro quirúrgico muy frecuente en pediatría que se caracteriza por la inflamación y algunas veces la perforación del apéndice, lo que produce un abdomen agudo. Hola, ¿cómo estás? A ver, dime, ¿dónde te duele? Aquí. Ahí, ya. ¿Y desde cuándo te está doliendo? Ayer en la tarde, ayer, ayer. Desde ayer en la tarde. ¿Ya? ¿Y cómo es el dolor que tienes? ¿Cómo se puede que me estaría pasando así? Cuando me agacho es como se puede que me estaría pasando así. ¿Cuánto voy a tocarte? ¿Sí? Te voy a examinar. ¿Duele? Bueno, entonces el examen clínico es muy importante para el diagnóstico de este tipo de patologías. Estamos ante un caso de apendicitis. Sí, sí, entonces el, un apendicitis, entonces el diagnóstico es netamente clínico, como están viendo, el paciente se queja de dolor, sí, tiene un dolor agudo, entonces hay que descartar este tipo de patologías. Doctor, ¿a través de la carga radiográfica también se puede detectar un apendicitis? Sí, 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 es un complementario, como mencioné, o sea, en unos rayos X se puede diagnosticar también, hay signos directos y hay signos indirectos. En un caso, ¿cómo se puede ver? Por ejemplo, se puede ver el coprolito o el fecalito en fósiliaca derecha, o sea, se puede observar la causa de la apendicitis en fósiliaca derecha, en el lado derecho, en la parte baja del abdomen del paciente, en la placa también se puede observar un coprolito en algunas ocasiones. Doctor, ¿desde qué edad un menor puede presentar apendicitis? Incluso desde recién nacidos, por ejemplo, este año hemos tenido un paciente, un recién nacido con apendicitis, es una bolita de esos fecales, sí, de esos fecales, que esa bolita entra a la luz del apéndice y obstruye el apéndice y produce el apendicitis. Doctor, esta es la sala de COVID, ¿al interior hay un niño con apendicitis? Sí, ¿no? De la misma manera, los pacientes que tienen apendicitis pueden estar infectados por COVID y actualmente se encuentra en nuestro ambiente aislado para pacientes con COVID. Este es nuestro ambiente, digamos, específicamente diseñado para recibir pacientes con la infección por COVID, en el cual, por supuesto, no vamos a poder ingresar, es un área restringida, en la cual se deben, digamos, mantener las más altas medidas de bioseguridad. Y solo comentar que dentro de este ambiente se encuentra un niño con una apendicitis y una infección asintomática por COVID. ¿Qué edad tiene el pequeño? Diez años. ¿Cuántos días permanece un paciente con apendicitis internado acá? Es igual que en salas, ¿no? El periodo de hospitalización es entre tres y cinco días, dependiendo de la evolución de cada paciente. Estas son las pizarras de las cirugías programadas, pero muchas de estas cirugías tienen que suspenderse cuando llega un paciente con apendicitis. Estas cirugías entran a quirófano tan pronto como las podemos identificar. El paciente con el paciente con el paciente con el paciente con las cirugías de las cirugías de las cirugías. La apendicitis infantil es muy frecuente en menores, pero muchos padres no saben cómo detectarla a tiempo. No, eso sí que no, nunca me han comentado, nunca me he escuchado de los doctores tampoco. ¿No sabía que un niño también puede padecer de apendicitis? Bueno, sabía que si comía tomate, las pepitas y demás, pero más no sabía. En el hospital del niño es la primera causa de ingreso a quirófano y la segunda causa de internación por patologías quirúrgicas. Hablemos ahora del seguro médico para las trabajadoras del hogar, porque ahora sí es obligatorio y hay un decreto supremo. Estamos con John Guzmán, tú estás con una representante justamente de las trabajadoras del hogar, para que podamos despejar algunas dudas, John, ¿te parece? Correcto, estamos con Leida Alonso, te comento Miriam. Después de 19 años, imagínate, sale la reglamentación, porque el 93 salió ya la ley. Aún así, hay un avance, por cierto, y la señora Leida...